Buenas noches, estamos en el capítulo número 37, interrumpido de estos TriChile Live, y hoy tenemos un capítulo internacional, uno de los primeros amigos de la casa de TriChile, uno de los grandes triatletas argentinas, ahí le mandamos un saludo a Lucita, que nos saluda desde Australia, y el negro de Lías, que es el invitado que recién se unió, vamos a mandarle la invitación, a ver si la podemos mandar. A ver si le mando un segundito, que estamos a la espera, para que se nos dé vuelta la cámara, ya vamos negro, tengo los dedos grandes, ahí está, vamos atrás. Ahí va. ¡Negro, querido! Ahí está, follow. Estaba haciendo justo la presentación de que estamos en un capítulo internacional, es el capítulo interrumpido de estos TriChile Live, y hoy nos toca con uno de los primeros amigos de la casa, en los comienzos de TriChile allá por el año 2010, hoy cumplimos, ayer, el otro día cumplimos 10 años, y en aquella época venías seguido a Chile, y alojabas en la casa de Ricardo, en la casa mía, antes de que te hicieras famoso. Sí, no sé si me hiciste famoso por bueno o por qué, pero bueno, sí, me acuerdo, hace un rato también, cuando estaba por, bueno, cuando estábamos por arrancar, me empecé a acordar de eso, cuando íbamos a lo de Ricardo, íbamos a tu casa, comíamos asado, ahí por, súper lindo, súper, súper lindo. De nada, mil gracias por la oportunidad, y felicitaciones por los 10 años. Te agradezco mucho, Mario, antes de partir tengo que agradecer a las marcas que aparecen acá, porque algo tenemos que vivir, queremos agradecerle a Merrill por su espectacular ropa outdoor, a Gatorade, hidratador de todos los deportistas, a Volkswagen apoyando el triatlón, aún en momentos difíciles, recuerda quedarte en casa, prefiere nuestros canales digitales, y prepárate para que pronto podamos volver con todo, y a Vida Cámara, la compañía de seguros colectivos especialista en salud y vida, pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción, una compañía digital simple y sostenible, cotiza tu seguro con Vida Cámara, la única aseguradora llena de buenas noticias, VidaCámara.cl. Hecho los anuncios, negro, quería partir contigo, con una historia que creo que muchos deportistas sueñan hacerla, que es ganar un Mundial 70.3 en amateur. ¿Así fue el paso tuyo al profesionalismo? Claro, en el 2008, después de Clearwater, sí, es como dicen, cabeza de ratón o cola de león, y bueno, ahí sí, es verdad, gané mi categoría, 18-24, y en 73, ¿no? Pero también fui el primer amateur, entonces dije, bueno, ya está. Después como ocho años no me subí más un podio de nada, pero bueno, valió la pena. Pero había que cancelar. Sí, qué sé yo, yo lo sentí así, me pareció que era, en ese momento era así, este deporte es re joven, y por ahí de 10 años a hoy ha cambiado muchísimo, hoy de algún modo sigue siendo igual, los tipos que son de punta en age group hoy podrían ser competitivos o meter la cola ahí en profesional, y en ese momento los tiempos eran otros, éramos todos más lentos, pero la realidad era más o menos la misma, yo creo que era como ya súper bueno entre amateur, pero estaba lejos por ir de disputar las carreras en profesional, pero bueno, para mí, por cómo vivo, cómo elijo vivir y hacer el deporte, era parte del proceso natural, tenía 22 años, y siempre fui de la idea de, digo, bueno, prefiero probar y equivocarme, a quedarme con la duda, y eso fue lo que me hizo seguir. Y casualmente, en ese mundial, clasificaste para Hawái, porque en esa época, Clearwater entregaba cupos a Hawái, y corriste tu primer, tu primer Ironman, lo corriste en Hawái, tengo entendido. Sí, sí, mi primer, debuté en Ironman en Hawái, lo que sí fue, en verdad es, como era, en el 2006, corro Clearwater, que es el mundial de 73, y salgo segundo, no gano, había una plaza solo para el ganador, y cuando estamos ahí por subir al podio, y para hacerlo de las plazas, y eso, lo felicito al ganador, que todavía somos amigos al día de hoy, un pibe que también después siguió corriendo pro, y qué sé yo, y le digo, che, felicitaciones, qué grande, vas a Cona, me dice, no, ni en pedo agarro la plaza, me dice, fui el año pasado, y la pasé pésimo, entonces yo digo, si este no la agarra, la agarro yo, porque yo era el segundo, y yo lo abrazaba, le agradecía, y el chabón me miraba como diciendo, este no tiene idea en lo que se está metiendo, y yo pensaba, y él digo, este es un heel, no entiende nada, y después resultó que él tenía razón, desgraciadamente para mí, porque la pasé pésima, más allá que en Hawái me fue bárbaro, me fue muy bien deportivamente, pero la pasé muy muy dura, no estaba preparado, no estaba madurado, digamos, no sé bien qué adjetivo ponerlo. Y el año pasado lográs ir a Hawái como profesional. Claro, ahí fue, a mí lo que me pasó en el 2007, que fui a Hawái, que entrené todo en Argentina, en ese momento vivía en Buenos Aires, y yo entrené viendo los videos de YouTube, de Mark Allen, Dave Scott, y me emocionaba en el rodillo, viendo el Iron World, viendo los videos de Christian, del chico Gusto, y como, nada, no tenía ni idea de lo que estaba por hacer, ni de lo que me iba a exponer, pero yo veía los videos con la música, y lo veía a Mark, a Christian, a Dave, a todos los genios del mundo, pletóricos, viste, corriendo a fondo, haciendo unas carreras increíbles, y yo, yo me comí ese, esa película, y después fui a Hawái, y de los 10 kilómetros de la maratón en adelante, me quería morir, fue como la desilusión más grande de mi vida, porque la pasé pésima, me fue muy bien deportivamente, pero la pasé muy mal, hice 9 horas 29, quedé tercero en mi categoría, sí, quedé tercero en mi categoría, tengo el trofeo, quedé 100 en la general, tenía 22 años, creo que lo cumplí allá los 22 o 23 años, y deportivamente fue impresionante, pero la pasé muy muy mal, y para mí fue como una desilusión, fue re duro, porque dije, me mintieron, esto no es lo que yo vi en YouTube, nadie me dijo que era así de difícil, entonces poder volver el año pasado, fue de algún modo, no revancha, pero poder resarcirme, poder reamigarme con la isla, con la carrera, con la distancia, con todo ese amor que tengo por el deporte, y vivirlo desde otro lado, volvió otro Mario, 10 años, 11 años después, no más, 12 años, y te mandaste un 8.30, 8.30, claro, mirá, una hora tardé, una hora menos, 12 años, una hora, no es negocio, no está mal, pero no es negocio, son 5 minutos por año, es poco, ¿la primera vez fue el 2007 o el 2006? 2007, pensé que por ahí era justo el año que corrió Ricardo, mi socio, que corrió el 2006, pensé que por ahí se habían ido en la isla, mira, muchos chilenos te mandan saludos, acá está Roberto Rivera, que lo debes conocer, también triatleta profesional, que te manda saludos, dice Grande Mario, también la gente de Watskos, de Sergio Alarcón, te dice Grande Mario, Lucita Poblete, te manda también saludos, negro, y te puedo decir negro sin que te enoje, ¿no es cierto? Obvio, de nacimiento, no sé por qué me pusieron Mario, no, pero vos sabés que mis hijos todavía cuando vos venías a casa, tenías bigote, o barba, y te ponías bigote, y mis hijos te decían Super Mario, mis hijos, no sé, ahora el día de hoy, por ahí no, porque ya están grandes, pero en una época era cada vez que hablaba de Mario de Liga, Super Mario decías, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdos tenés de Piedra Roja? Porque el 2010, 2011, estuviste en Piedra Roja, y durante dos años seguidos ganaste la carrera. Dos o tres años fuimos, eso no me acuerdo. Sí, tres años, sí, dos o tres años, dos años seguro, si el tercero no alojaste con nosotros, ya no nos querías, ya eras una estrella, y pedías alojamiento de mejor nivel. No, me fui a lo del bicho, el tercer año, a lo de Vicente Bobadilla. Ahí está. Que le dejó una cuenta de peaje, le dejó una cuenta de peaje gigante, porque me prestó un auto y pasaba por todos los peajes con el telepeaje. No sé cómo le dicen ahí al telepeaje. el telepeaje. No, pero, no, recuerdo súper gratos, la verdad que para mí en ese momento era, como que quería hacer todo, ¿viste? Quería patear el centro, cabecearlo, hacer el gol, festejarlo, y, y era eso, me acuerdo de correr, no sé, 25 carreras al año, y si pensamos que el año tiene 52 semanas, una carrera cada dos semanas, más o menos. Y Piedra Roja siempre era una fija, es un lugar increíble, yo me apenó mucho cuando tuvo ese lapso que dejó de hacerse, entiendo que ahora se está haciendo de nuevo. Exactamente, con otros organizadores, pero se hace de vuelta. Claro, pero la ciudad, siempre me gustó mucho Santiago, más allá de que puede ser compleja si querés, pero siempre me gustó mucho por el contraste que tienen ahí, que tienen con los Andes, ahí nomás, y después de ese barrio, la posibilidad de poder, es como un escenario ideal para la carrera. Y la verdad que yo estaba abierto a todo, me acuerdo un año que vino Bárbara, y nos sacó en el agua, no sé, ni las olas, nos comimos de lo lejos que estaba adelante. Pero, eso, poder correr con Bárbara, después me acuerdo que nos invitaron a un asado, fuimos todos a comer a la casa de Bárbara, que hizo el padre. Eso fue el primer año, eso fue el primer año que viniste. Y fue el día antes, ¿verdad que fue el día antes? No, tanto ni me acuerdo. Fue el día antes, yo me acuerdo muchísimo, fue el día antes y estabas vos, Lucas, la pareja que tenías en aquel entonces, Mariana, y creo que estaban también los colombianos, Ricardo Cardeño y Carmenza, que vos tomando, comiendo ensaladita, un poquito de arroz, agua, y los dos colombianos comiendo asado, tomando vino, sin problema, y vos lo mirabas diciendo, y esto, no estaban los libros. Sí, eran, nada, es un genio, Ricardo y Carmenza son referentes en Sudamérica, en Latinoamérica, en el mundo, yo me acuerdo ir a Pucón, y verlo a Ricardo hacer top 3, y para mí era, o sea, es un genio, el tipo era, y Carmenza, no me acuerdo si ganaba, pero también era top 3 fijo, era el número opuesto, y de golpe estar sentado a la mesa con ellos, con Bárbara, Bárbara una genia del mundo, ya en ese momento, y después siguió simplemente confirmándolo, y no siguió haciendo nada más que mejorar, para mí era eso, ya acodearme con los mejores, y estar compartiendo con amigos, digamos, con gente eso, que por ahí nos conocemos hace poco, pero que se siente toda la vida, para mí, más allá de los miles de resultados, o no, o podios, o lo que quiera, son mucho más esas cosas, esos asados, esas cervezas previas o posteriores, que los resultados, que el bajar las 4, no bajar las 4, que el bajar las 8, no bajar las 8, qué sé yo, son mucho más los buenos momentos de los otros, que de las carreras en sí, que también son súper lindos, ¿no? Acá vamos a apelar a tu memoria, mirá, si Ricardo cumplido se conecta, dice saludos a Mario, gran valor, y Ricardo me comentó, de una historia que me había olvidado, entraste a nadar ilegal en la laguna, no se podía nadar el día antes, o dos días antes, y se metieron por el fondo a nadar, ¿te acordás de eso o no? Sí, 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 me acuerdo, y tuvimos medio un problemita, me parece, no me acuerdo, si vino uno de los organizadores, y tuvimos que... Y nos sacaron cagando, ¿no? Sí, sí, eso lo hacías cuando no se conocían mucho. Me pasó en otros lugares, claro, me pasó en otros lugares, y, en otros lugares era fácil decir, no, no English, no inglés, Argentina, no speaking English, y ya está, bueno, Gil, sáquenlo, decía, pero sí, me ha pasado, bueno, qué sé yo, nadie nació sabiendo, ¿no? Y todo, nadie aprendió bien, pocos aprendieron bien, yo no soy de eso. ¿Y te acordás de la sorpresa que te teníamos la noche del primer, del primer Piedra Roja que viniste y hicimos un asado en casa? Que teníamos un invitado especial que llegó de sorpresa. Cristian, me cagaste. Cristian, eso te decía, el chico, te voy a mostrar, mira, tengo la foto, no sé si ves ahí, te voy a mostrar la foto. A ver, uh, pará, lo tengo. Sí, sí, total. Y yo estoy como con 20 kilos menos, más o menos. La gente no, y me acuerdo que también ese año, el año siguiente, viniste a la cena de los chilenos que corrieron Hawaii, ya llegando a Pucón, negro, vos corriste muchas veces Pucón. sí, para mí era, es la carrera referente, yo soy de acá a Neuquén, acá al ladito, y yo crecí, y todos mis referentes locales acá del valle, del lado de Argentina, digamos, del valle de Río Negro, Neuquén, era todo, me entrenaba para Pucón, 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 y yo era el pibe, digo, qué carajo es Pucón, no sabía nada, ¿no? Pero crecí, escuchando hablar de eso, y cuando ya empecé a tener edad, dije, bueno, esa es la carrera, y siempre fue, creo que corrí 10, 11 años seguidos, era una fija, siempre sabíamos el segundo, fin de semana de enero, íbamos todos en familia a Pucón, y miles de historias divinas, también me acuerdo que gracias a ustedes, fue a vos y a Ricardo, que compartí con el chico ese asado, y después un año, Cristian hizo una asada en su casa, en Pucón, o por ahí cerquita de Pucón, que vino Mark Callen, y yo estaba ahí gracias a ustedes, y yo no podía creer, estaba con el loco, con todos estos dos monstruos, y digo, puta, nada, esas cosas divinas del deporte. Mirá, ahí está la foto, ahí estás vos, está Cristian, y ahí atrás de pelo largo está Ken Glac, que también estaba, que estaba en ese asado, pero llegó Mark Callen también de sorpresa, que estaba de cumpleaños, si mal no recuerdo. Y de Pucón, ¿te acordás cuál fue tu mejor registro de carrera? No, el tiempo ni de... No, no, mejor posición, mejor posición en la general. Tercero, ¿te acordás que comentamos, el único año que no hicieron podio, en la línea de llegada, digo, la puta madre, 10 años seguidos vengo acá, todos los años se peteja el podio, un año hice tercero, no hubo podio. Fue el año que se hizo Duatlón, creo que salí tercero, ¿o no? No, 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 pues yo ya no corría, el año que se hizo Duatlón todavía, todavía corría, todavía estaba delgado, ese año, ese año todavía estaba trabajando, pero me acuerdo que fue el único día que no me respondiste con una sonrisa, porque me dijiste, y el año que salgo tercero, no me sacan la foto, y yo medio que hice un chiste, y me miraste con una cara de orto, y dijiste, no te metes vos, estabas, pero enojadísimo, y era una re ilusión, para mí era, ese era mi mundial, de todo el año era mi mundial, y de golpe para mí, era un logro, fue un logro gigante, hacer un podio ahí, un tercero, me acuerdo, creo que a Luke McKenzie lo pasé, que iba tercero, también, pasarlo al gringo ese, y digo, qué hago, no entiendo nada, pero bueno. El año del duatrón quedaste cuarto, que pasaste un age group corriendo, porque te había pasado, me acuerdo, en bicicleta, que era José Luis González, que quedó quinto, que era un age group, que te pasó en bicicleta fuertísimo, y vos me acuerdas que me dijiste, no importa, este que me pase en la bicicleta, porque en el trote lo paso yo, porque era más grande que vos, tengo mucha memoria, parezco mina ya, con la memoria que tengo, Che Negro, nosotros en este espacio, que es un espacio de conversación, proponemos dos pimpones de preguntas y respuestas, la idea es que me respondas cortito, un deporte que no sea triatlón, rugby, una carrera, de cualquier deporte, tour de France, una comida, ñoqui de papa de mi abuela, muy bueno, queda una semanita para el 29, bebida del agua, a lo que sea, al carnet con Coca-Cola, ¿cuál es la preferida? ¿como una escalera? no, 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 la que vos preferís, ah, eh, soda, o cerveza, bien, yo tengo cervecita, así que salud, bien, un amigo negro, eh, José, Josécho, un amigo está en Inglaterra, amigo de la vida, ¿un ídolo tenés? fú, un montón, pero, ponele, Dave, tremendo, Igor, ahora que estamos en cuarentena, vos estás en Argentina ahora, negro, porque vos vivís una parte de tu año en Estados Unidos, y otra parte en Argentina, ¿no? sí, sí, pero estamos acá, nosotros vivimos en Córdoba, es fijo, en Argentina, pero, ahora estamos en Cinco Saltos, Río Negro, acá en el Valle de Medio, la chacra, donde vieron mi vieja. están en cuarentena, como está toda Argentina, ¿un juego que juegues en cuarentena? Un juego a hacerme el chacarero, porque no sé hacer nada, pero le hago a todo. ¿Una película? Apocalipsis no. Mirá, es la segunda vez que dicen en este espacio esa película. ¿Una serie? Mirá. Ah, Ángeles en América, que estoy viendo justo ahora. ¿Y un libro? El día que Nietzsche lloró. Muy bien. Negro, ¿te acordás cuál es la mejor carrera que hayas corrido? ¿O la que tenés mejores recuerdos en esa carrera? ¿Y por qué? Y el Ironman de Mar del Plata, puede ser, el del 2018, porque fue, creo que fue la, fue el primer Ironman, y el único al día de hoy, que sentí que lo corrí hasta el final, y me encantó que haya, que se me haya dado eso ahí, en Mar del Plata, que es como, casa, entre comillas, por ser argentina. ese es el único Ironman de todos los que hice, que siento que, que lo corrí, hasta el final, que estuve, en, en, en control, dentro del control que se puede tener dentro de un, de un Ironman. Y ahí lograste la clasificación a Hawái, ¿no? Claro, claro, exacto. Tremendo, hacer un podio, además, en un campeonato, en un campeonato latinoamericano, para los pros, no es, no es fácil. Sí, no, yo veía la lista de largada, antes de, de, de largar, y digo, la verdad me quedaría mirando, antes de, de correr, pero, pues estaba, no sé, Andy Potts, Tim O'Donnell, Matt Javroth, eh, pero tocó un día durísimo, bueno, Matt Hanson, Michael Weiss, wow, y, y, y se fueron cayendo y cayendo, y yo seguía, seguía, cabeza dura, como desde el primer día, y, pum, tercero ahí, ganó Michael Weiss, segundo Matt Hanson, que son dos genios del mundo mundial, y tercero yo, y ya está, a festejar, me parece, ¿alguna carrera que te quieras olvidar, negro? No, no, por ahí, no, no, ni las peores, me parece que, que vale la pena olvidarse, porque son las que más te enseñan, así que no, elegiría no olvidarme de ninguna, yo me acuerdo, capaz que me equivoco, pero una vez en Concordia, venías rematando junto a Ezequiel Morales, que corría muy fuerte, y remataste antes de tiempo, le erré, le erré de cálculos, le fallé al metro, porque había como tres inflables, tres arcos inflables, y yo le apunté al primero, y era el tercero, como que te diga, y cuando llegué al primero, y vi que no era, se me cayó el ancla, quedé clavado en el piso, y pasó Ezequiel, que era mejor que yo, pero fue hermosa, esa también es una carrera divina, me tomó como tres meses recuperarme de eso, pero fue una re linda, como esos esfuerzos que, viste que todos sabemos que por ahí somos capaces de obtener algo, pero no sabemos qué tiene que pasar para que eso salga, y ese día se alineó y salió, el costo fue alto, en cuanto a lo que me tomó recuperarme, pero fue lindo, fue re lindo aprendizaje ese. Negro a todo, tanto a las chicas, como a los chicos que invitamos al programa de Trichile Live, le hacemos una pregunta, a vos te la vamos a hacer de las argentinas, y de las internacionales, preguntamos por la triatleta, a los hombres, a las mujeres por el triatleta, o lo que quieran, más mina a nivel nacional e internacional, ¿te animás? Sí, pero no entiendo a qué, a la triatleta más linda argentina, y la triatleta más linda a nivel mundial. Si te animás, si no te animás, pasamos. No, nunca lo pensé, la verdad, no, te puedo decir los tiempos, los parciales, pero nunca, Ah, nunca las miraste, negro. En una época, te, te, te podría hacer un catálogo bastante largo, pero no, hace rato que ya me, este, pero de verdad, eh, no, de careta, no, eh, va, no importa, pasemos, la siguiente, ¿te animás a hacer un top 3 de triatletas argentinos en hombres, y mujeres de toda la historia? Uh, qué hijo de puta. Ah, bueno, si fuera fácil, si fuera fácil no hacemos el programa, porque para hacértelo fácil, y está ahí Oscar y Dani, para mí son los dos más grandes, este, Oscar Galinde y Daniel Fontana, eh, me cuesta ponértelos en el podio, porque después, Ezequiel, Sturla, Ezequiel Morales, Sturla, creo que sí, sería, soy muy amigo de Daniel, eso me pasa, entonces no lo puedo bajar, más allá que lo odio, eh, pero creo que a nivel deportivo, por ahí Oscar, eh, la realidad es que objetivamente Oscar tuvo más logros deportivos, eh, que Dani, así que sería Oscar, Daniel, y Sturla. Perfecto, ¿en mujeres? ¿en mujeres? Y en mujeres, y para mí Bárbara es, Bárbara Bonahora fue en Ironman, no, no hubo ninguna mujer que haga algo parecido, y en distancia olímpica, yo soy medio choto, encima no me, pero yo admiro mucho cómo trabaja Romy Palacio, admiro mucho, eh, porque, bueno, la veo en Bowler desde hace ya unos años, y, y por ahí, qué sé yo, no tienen que ser los logros deportivos, los que, no, o sea, bueno, nada, el ranking lo pongo yo y punto, pero sí, ponerle, a Romy, sí, a Romy Palacio, me, me gusta mucho, admiro mucho cómo trabaja y cómo se dedica, me parece muy bien, mira, acá es, y Romy Biaglioli, sería, perfecto, perfecto, mira, acá ese Ibarra dice, negro sos un grosso, Ironman 2021, es tuyo, eh, bueno, ¿te animás, te animás a ser un, a elegir los mejores triatletas chilenos, ¿te animás a un top 3 o te estoy pidiendo demasiado? No los conozco mucho, pero los históricos algunos conocés, y los actuales algunos estás enfrentado. Sí, sí, bueno, para mí, Cristian es el más grande, o sea, para mí va a ser un referente toda la vida, lo que Cristian hizo, desde dónde lo hizo y cómo lo hizo, es, nada, inusitado en el deporte, digamos, más allá del resultado y de todo, porque una cosa es salir segundo habiendo nacido en Australia, o en Alemania, o en qué sé yo, otra cosa, nosotros sabemos en Sudamérica, la realidad es muy, muy distinta, desde que nacemos, hasta cómo nos formamos en el deporte, este, y toda la carrera de Cristian, para mí es, admirable, y después yo, hay un montón de chicos, a Bande, somos amigos, no sé si amigos, pero tenemos súper buena relación, y me parece un deportista de la hostia, a Pipo, puta, no me sé el apellido, Barraza, este, Bárbara, Bárbara está ahí, o sea, es Cristian y Bárbara, ahí, a unos milímetros, y tengo miedo, pero después conozco un montón, yo soy de la época más de, no me puedo acordar ni los nombres, ahora, todos tienen grupos y equipos, recién en una de las fotos que mostraste, estaba uno de ellos, Edgar Opaso, Edgar Opaso, bueno, no, me da vergüenza, porque no me acuerdo los nombres, pero, Negro, ahora, ahora hace un tiempo, te pusiste, sos profe de educación física, y también sos entrenador de triatlón, ¿se puede ser triatleta profesional y entrenador? ¿es compatible o te roba mucho tiempo para vos? Es compatible porque lo hago, ¿no? Y punto, después es como todo, depende del grado de seriedad, o sea, yo vivo buena parte del año, no buena parte, pero tres, cuatro meses al año en Estados Unidos, ya hace muchos años, y veo cómo trabajan los profesionales de triatlón, donde llego a los profesionales de verdad, y claro, es nada más que entrenar, y cambia, o sea, es súper distinto, en un montón de cosas, está muy bueno ser solo profesional, por lo que veo de cómo viven estos chicos, no sé, Ben Hoffman, Tim Don, te nombro, gente con la que he compartido mucho, mucho, de estar en la casa, de vivir con ellos, de comer con ellos, de entrenar con ellos, por otro lado, ser entrenador, me sirve mucho como, para poner en perspectiva, para poner un pie a tierra, y que, y que el mundo no convierta solamente en pedalear, correr, y bajar un segundo, no los 100, o mejorar 5 watts o no, y que todo el mundo gire alrededor de mis rendimientos, sino que, hablar con gente, que tiene una vida distinta, y más, normal, si se quiere, no sé, un padre, una madre de familia, que labura, y que busca, esa horita y media por día, para poder entrenar, me pone en perspectiva, poder ver, lo afortunado que soy, y, y lo lindo de la vida, que, que, que elijo vivir, y que podemos construir con mi compañera, y, y hacer, que lo disfrute más, y que lo pueda hacer mejor, en mi día a día, y no, perderme en esa persecución, que a veces, es medio obtusa, si se quiere, de meramente el rendimiento, muchas veces, es cuestión de tiempo, sumar, y seguir, y ya, el grupo, el grupo que se llama, o es la ropa, estilo negro, sí, es, es todo, porque, bueno, a mí me dicen negro, y cuando, fui a hacer la primera vez, ropa, para el grupo, eh, la gente que, que nos hace la ropa, me dice, bueno, ponerle un nombre, como, black style, yo digo, no, no, no quiero que sea en inglés, no quiero que sea nada raro, pero yo quería que dijera negro, así que fuera como un cartel, que diga negro, nada más, me dice, no, vos, ponele algo más, ponele una onda, algo, digo, me dice, bueno, negro style, le digo, no, en inglés no, digo, bueno, ponele estilo negro, y por eso el estilo, es como una letra linda, y el negro, es así, cuadrado, en arial, sí, negro, mira, y cómo hace la gente, haces planes de entrenamiento a distancia, la gente te puede contactar, para poder entrenar con tu estilo, o son presenciales, cómo se trabaja el equipo? No, trabajamos desde el primer día, siempre a distancia, trabajamos con training picks, principalmente, y después sí, hay distintos niveles de seguimiento, y tiene que ver con el nivel de, la cantidad de comunicación que necesitan, o cantidad de seguimiento, viste, el que lleva hace 15 años en esto, por ahí no le hace falta, que le digan, che, fíjate que las pasadas, no largues tan fuerte, larga más tranquilo, y después anda apretando sobre el final, lo que sé yo, y los que recién están arrancando, necesitan más seguimiento, más que le tiren la oreja, o que los empujen, que le digan, che, ponele pila, entonces en eso se diferencian los planes, pero sí, el plan es para cada una de las personas, como que viene Folo, y Folo me dice, mirá, yo los lunes tengo una hora y media, pero solo puedo pedalear, porque la pileta no llego, y qué sé yo, y los martes solo puedo nadar, porque después tengo que buscar a los chicos del colegio, y el plan ese se arma para Folo, no es que hay una, como decir, una receta general, y se pega esa receta, y Folo se acomoda a lo que puede dentro de esa receta, sino que... ¿Y cualquiera puede acudir al estilo negro, o está dirigido a aquellos que buscan grandes rendimientos? ¿Alguien que está partiendo también puede ser parte del estilo negro? Tenemos desde, que clasifican a Hawái, que ya tenemos tres o cuatro, que tipo de nueve horas y media, ponele en la cuarenta, cuarenta y cinco, hasta dieciséis horas de Ironman, o hasta primera Ironman, o hasta primer diez K, y tenemos desde primer diez K, o simplemente fitness, como vida saludable, y nos ayudamos con el tema de la comida, a cómo secuenciar la nutrición y demás, hasta chicos que corren, tuvimos un chico que es un caso, yo siempre lo nombro, porque yo no conozco mucho, y no por tirarme flores, pero porque el loco es un genio, corre cuatro veces por semana, hizo dos horas cuarenta y siete, la Maratón de Buenos Aires, sí, es buenísimo, pero bueno, no tiene más tiempo que eso, eso es lo que puede entrenar, y hizo de hora cuarenta y siete, que es buenísimo. Guau, tremendo, además, buena marca, además, tampoco es un maratón extremadamente rápido, como para decir, no, es que es Berlín, no tiene sus, bueno, así que aquellos chilenos que quieran, pueden ir a un Instagram, o directamente al Instagram tuyo, a cuál tienen que acudir para preguntarte por el estilo negro de entrenamiento. Sí, es negro de Lías Tri, es el Instagram, o si no ponen Mario de Lías, o sí, Mario de Lías Triatlón, algo así, algo va a aparecer. Perfecto, mira, estilo negro. Galarraga, Juan Manuel dice, grande, super Mario, 70, 30 Tim dice, grosso Mario, y Galarraga, Juan Manuel dice, ¿por qué le dicen negro? Yo creo que es una obviedad, ¿no? Sí, yo me lo sigo preguntando, pero también me sigo preguntando, como Juan Manuel compartimos en Clearwater 2006, o 2008, pero yo me acuerdo que no conocía sus dotes de bailarín, y terminó en el escenario de la fiesta, post carrera, dando, demostrando sus buenos dotes de profesor de educación física, bailando. En 2008, dice, en 2008. Lo mencionaron a todos después de la fiesta, pero no pasa nada, no fue ni la primera ni la última vez. Te propongo otro ping-pong, que espero tocarte un poquito más de la fibra, a ver qué me decís de cada una de las palabras que te digo, podés contestarme con una, dos o tres palabras. Mar del Plata. Historia. Pucón. Vida. Clearwater. Divertido. Hawái. El Olimpo. Tierra Roja, que es el lugar donde nos conocimos. Divertido. Cristian Bustos. Sí, para repetir. Cristian Bustos. Crack. Estilo negro. Divertido. Hay algo que le pregunto a todos los que invitan, y acá permito, sí, un poco extenderse. Doping. Y un bajón. Es una cagada, pero en un punto refleja la inseguridad que de la que somos víctima, ¿no? y víctimas y victimarios. Pero tampoco me enrosco mucho porque creo que el único que de verdad pierde es el que lo hace, a fin de cuentas. Me pueden decir y me lo pueden demostrar y puedo saber que estoy corriendo con un tipo que daría positivo. Y la verdad me chupa un huevo. O sea, que se cae. Si el tipo elige hacerlo y no penan, pero ya está, digo, o sea, si si le sale vivir esto que es tan lindo que para mí es un recorrido tan un viaje, una cuestión tan personal que que es ensuciar eso, es como ensuciar algo de lo más íntimo, de lo más lindo. Y no no vale la pena, qué sé yo. Además, no es ni tan importante porque ni siquiera para ganarlo la carrera más grande o el título porque por suerte la vida me puso al lado de varios de esos tipos que han ganado las cosas más grandes y son tipos como nosotros dos, tardan menos en un triatlón pero después van al baño, toman soda, toman cerveza, no no son, digamos, distintos. Entonces, sí, no vale la pena y qué sé yo. ¿Cuarentena? Un garrón. Sí. Yo nunca había estado tanto tiempo en una casa en mi vida. Hace 63 días más o menos que decidí cuarentena y jamás en mi vida había estado ni tres días seguidos en una casa. O sea, estoy caminando así por las paredes. Pero bueno, y la última, Mario de Lías. No sé, eso, Mario de Lías, Mario de Lías y ya. pero con esta forma de vivir que tenés muy relajada y de disfrutar la vida, ¿tenés nervios antes de partir una carrera? No, la verdad que no. Ponele que antes de Hawái estuve más o menos cerca de nervios, pero me pasaba que estaba ahí flotando y lo viví un poco como espectador y un poco como corredor y estaba ahí flotando y lo veía a Brownlee, a Ben Hoffman y yo era como digo, estoy en primera fila, ¿viste? No, estaba como espectador y yo soy un pelotudo porque tengo que correr la carrera, no tengo que estar como mirando. Pero no me salía porque nunca ponía a Brownlee y yo nunca lo había visto en mi vida y de golpe lo tenía ahí y estaba por largar al lado del chabón la misma carrera y entonces creo que no llegué a ponerme nervioso. hoy en día no, hace tiempo atrás por ahí sí me ponía más nervioso y pero no, no diría que me ponía nervioso. Mirá, acá Juan Manuel cuando dijimos, te pregunté por Mario de Lías que lo describas, dice un luchador, Francisca Abáez dice un capo y Francisca Abáez también dice el uno lejos. Franchi es la hija del triapo me parece, de un amigo, un profe acá de Neuquén. Sí, grande. Pero mirá, es el uno lejos así que la gente o le pagaste o la gente te quiere mucho. Diego... Todo arreglado, todo arreglado. Diego Abrego dice negro, crack, Mar del Plata con vos y Francisca Abáez dice sí que es ella. Así que... Exactamente. ¿Tenés miedos negro o no? ¿O vivís la vida sin miedos? ¿Miedos? No, no vale la pena, qué sé yo, es como... ¿Para qué? O sea, no sirve para nada. A ver, obvio, tengo miedo si hay algo caliente no lo voy a tocar porque sé que me voy a quemar, entonces eso puede ser miedo, ¿no? O si estoy con la motosierra tengo respeto porque sé que me puedo reventar una pata. Pero... Pero miedo... Yo siempre digo que yo... Me parece una... No creo en eso que dice no, cada día como... Hay que vivir cada día como que fuera el último porque es mentira, porque es imposible. Por lo menos para mí, a mí no me da. Pero sí vivir cada día como si mañana toca o si toca ahora que pum, se acabó. Bueno, estuvo bueno. La verdad que la pasé bien, o sea, aún con las peores cagadas que me mandé, digo, bueno, valió la pena. Y ya... El miedo, la angustia, todo eso que vive en el futuro no le pongo energía. Mirá, acá Cristian Turco 03 dice, un grande Mario, saludos desde el Euchubut. Uy, ahí está más fresco que acá. Y Marcelo Lagatina dice, ¿cuándo vuelve a imponer la moda del bigote como en el 2011? No, con lo que me deliraban todos. Tenía menos vergüenza en esa época que ahora, con él. Pero además te afeitabas la barba y te dejabas el bigote para las carreras. Sí. Ese era como un... Pobre, ¿no? Si Dave se me escucha me mata, pero para mí esos chabones que eran los referentes de Dave, todos esos que corrían con bigote porque era esa época, los 80, principios de los 90, y era como emularlos, salvando las distancias, ¿no? Pero bueno, emular el bigote noventoso. Mira, acá Lucita Poblete pregunta, ¿qué chilena tuvo que recibirte en la pieza del hotel? Ella fue. Sí, me imaginaba. En Buffalo Spring, no, o sí, en Buffalo Spring, en una carrera en Texas, creo que era Buffalo Spring que se llama el lugar. Puede ser. Sí, que fuimos con el brasilero también, con Fabio Carvalho. Che, negro, con esto, con esto de la cuarentena y que se han suspendido carreras, inclusive Hawaii se pasó para el 6 de febrero, el Mundial de Medio también no se sabe la fecha, ¿tenés pensado algo o estás manteniéndote? ¿Cómo haces para trabajar como triatleta profesional sin saber cuál es el calendario? Sí, nada, yo estoy clasificado para Hawaii, así que ya está, esa es como la fecha. Después, si la vuelven a correr, bueno, ya está, la vuelven a correr, estamos todos en la misma, pero a lo sumo nos vamos a enterar todo el mismo día que la volvieron a correr, así que hoy para mí el objetivo es ese y seguro hagamos un Ironman antes que muy probablemente sea Ironman Arizona que es a mediados, fines de noviembre, todo esto en el plan hipotético por esta cuestión del COVID, en verdad siempre en el plan hipotético, viviendo por lo menos en países como Argentina porque nunca sabés si se va a poder, si no se va a poder y qué sé yo, hoy un poco más todavía, pero no, no me enrosco mucho tampoco, porque de nuevo, ninguna de esas cosas puedo cambiarlas ni tomar decisiones para que se modifiquen, entonces planeo acorde a esa fecha y después si toca joya y si se corre, se corre y ya, pero lo único que estoy medio jodido hoy es en poder nadar, que con suerte toquemos madera, la semana que viene abren las piletas acá, pero después puedo pedalear bueno en la bici fija en el rodillo y puedo correr acá en la chacra sin problema, así que en eso estoy bien, si me voy a comer el invierno, nos vamos a comer el invierno acá, que hace 11 años que no tengo invierno, porque soy como las flores, si no el sol me marchito, entonces, no, de verdad, hace 11 años que me la pasaba de verano, y bueno, y este invierno, este, ahora cagué, ya está, así que voy a ser marrón. Mirando en perspectiva, cuando ya en el 2006, 2000, fines del 2006, 7, decidís dedicarte a profesional, ¿te imaginabas teniendo esta vida, no digo esta vida ahora de la cuarentena, pero esta vida donde te invitabas el invierno, te invitás el invierno, vas al hemisferio norte, al hemisferio sur según las estaciones, vivís compitiendo, ¿te imaginabas teniendo un club? ¿soñabas con esto que estás viviendo ahora? No, no, es lo que quería, pero ni siquiera lo soñaba, yo siempre fui más como de pasos cortos por decir, o sea, tenía claro, yo, bueno, no sabía cómo iba a ser, yo pensaba, bueno, yo tengo que laburar de algo que me genere dinero, digamos, que con lo que pueda solventar mi vida, pero que no me necesite presencialmente, así yo puedo viajar, y siempre me gustó la docencia, más allá que soy re malo como profesor, pero por ahí para entrenar, digamos, para poder transmitir lo que es entrenar, no soy tan malo como parado frente a un grupo, por eso también no lo hago presencial, porque nadie se pierde nada de no hacerlo presencial conmigo. No te creas, no te creas, porque esa tranquilidad y esa forma de vida que transmitís, a mí por lo menos las veces que te he visto por el mundo, que te he visto en Brasil, en Pucón, y en otros lugares que te he encontrado, en Concordia, siempre ese minutito que logro saludarte transmitís, transmitís buena onda y eso ayuda, así que no te menosprecies, Sí, no, nada, muchas gracias, no sé si es menos, es simplemente, nada, como pata al piso, o sea, al final del día y todos los días por suerte hago lo que elijo y lo que me gusta y entonces no puedo estar descontento o intranquilo con eso, porque si no, la analogía es medio burda, pero sería como ponerme un calzón que sé que me raspa, si yo solo estoy eligiendo ponérmelo me explico, entonces sería ponerme en un lugar incómodo si yo elijo cómo transitar mi vida, entonces no, no lo soñaba, pero quería que fuera algo así, quería poder vivir tranquilo, poder dar de lo que tengo para dar y poder disfrutar de lo que me hace bien y lo que me gusta vivir y disfrutar y bueno, y ahí después como todo, entre los grises le vas dando forma para que se parezca lo más posible. Acá el chino Banini dice, estos tipos inspiran, me estaba iniciando en el tría y me comió el virus, después Maxi Passadore dice, ahora entiendo por qué elegiste febrero en Kona, qué alegrón lo de las piletas, ¿no te parecía mejor octubre? Abrazo gigante, buena preparación. Te manda saludos Maxi Passadore que es un triatleta argentino, Maxi, ¿no es cierto? Sí, Maxi es triatleta, es profe, entrenador también en Buenos Aires creo que está, estoy casi seguro que está instalado a hacer algo que se haya movido hace poco. Negro, ¿qué carrera te gustaría ganar? Y no, digo, una obviedad que a uno le gustaría ganar Hawái, pero poniéndola en perspectiva, ¿qué carrera te gustaría ganar de aquellas que podés ganar? Con esto no estoy diciendo que no podés ganar Hawái, me lo estoy apreciando, pero con un Jan Frodeno que pueda ser 7.50 es difícil o un patrilado. No, no, está súper claro. No, no sé, Pucón ponele, Pucón sería lindísimo, por lo que significa para mí sería lindísimo. Me mata esa época del año que es durísimo pasar Navidad y Año Nuevo, mirar el Vitteltonet y el Matambre de Pollo pensando en las cuestas de Pucón es dificilísimo. Pero bueno, espero, espero no, quiero más o menos tiempo elegir, ponerlo como una prioridad, pero sí, sería un lindo regalo para mí con el Pucón. Yo muchas veces le he dicho a los organizadores de Pucón que por qué no lo hacen el 20, 17, 20 de diciembre, antes de Navidad para poder relajarse después de la carrera. No sería mala idea, ¿no? No, es verdad, nunca lo había, sí. Mirá, acá te... No, después te quedás ahí y pasás Navidad y Año Nuevo ahí que es divino ese lugar. Sí, acá te mandan saludos, Isma 199 dice Grande Negro, Lore Farina te manda saludos, Simón Sáez dice gran atleta Mario, un lujo verte en los trías de la manzana, ojalá podamos ir a Concordia. Diego Abrego dice Mar del Plata si vuelve, digo, la carrera le querías ganar y Lore Farina dice el mejor profe del mundo. No, eso dice para que le ponga serie más fácil, pero no, no tiene chance. Lore que clasificó a los mundiales, que está, que viene mucho también a Chile a competir una gran, una gran triatleta argentina. Sí, sí, Lore, una genia, laburante como pocas y nada, la verdad que súper metedora de esa gente que está bueno laburar en el sentido que le decís diez días en dos y los terminás cagando pedo porque siempre hacen de más, pero desde el lado del disfrute y desde el lado sano digamos del deporte, ¿no? Así que es lindo poder compartir con esa gente y lindo poder estar en la isla porque está clasificada para Hawái también. Dice mañana nos mata. Sí, exacto. Nada, matar no, pero sí, hacemos ahora con esto de la cuarentena arrancamos todos los los martes y los sábados a las diez de la mañana hacemos por Zoom una clase de estilo negro y el sábado especial de sábado de la mañana y los lunes y los miércoles a las siete de la tarde hacemos de gimnasio de zona media propriocepción y todo eso. ¿Y las clases son vía Zoom y vía Swift también conectado a Swift o solamente Zoom? Solo Zoom porque no todos tienen Swift no todos tienen medidor los que tienen Swift sí, nos metemos ahí nos garroteamos también por Swift vale todo cualquier recurso para maltratarse sirve y un día me podrías invitar a ver si me haces bajar de kilos y vuelvo alguna vez a estar flaco podés invitarme no vale te agregamos pero no se hace tan queja después yo siempre digo una vez fui a pedalear con vos al pelotón de Melo y me prestaste una bicicleta tuya en la época que todavía pedaleaba yo me acuerdo que en ese pedaleaba pero me prestaste una bicicleta y vos me dís 1.70 73 cuando ando bien ponés yo mido 1.83 entonces imaginate a un oso en triciclo yo pedaleaba y las rodillas me pasaban por arriba del hombro y en ese pelotón que pedaleaba fuerte ese un grupito entretenido de gente con poca misericordia digamos Negro en tu vida triatleta has tenido un rival de estos rivales donde donde te gusta competir con ellos donde los ves en el Star League y decís que bueno voy a poder medir codo a codo con él sí ha ido ha ido cambiando ¿no? porque yo por ahí soy de los más cabeza dura pero bueno con el lecho de Arricó nos corrimos un montón de carreras y a mí me pasó ponerle tener la suerte de empezar a correr Pucón creo que en el 2006 o 2005 y yo estar empezando el trote y que Oscar esté terminando la carrera Oscar Galíndez ganando pletórico como siempre bajando las cuatro horas de espelote y después tener seguir corriendo 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 y ya cuando Oscar en sus 40 años ponele más menos y corrernos en concordia así afilándonos los dientes a morir yo tengo totalmente claro que las veces que me tocó llegar delante de él no era el calibre del Oscar del gran Oscar digamos del Oscar que fue subcampeón del mundo y demás pero bueno igual sentir la vibración de ese tipo a la par era como sin mierda este entonces esas cosas me pasó lo mismo con Oscar con Daniel me pasó lo mismo con Cristian si querés pero con el Lechu Garricó con Lucas Cocha te nombro más los de acá de Argentina ¿no? y y después sí afuera he corrido con gente que nunca hubiese pensado y me pasó de estar pasándolo corriendo a Tomás Gelriel o en este último Cozumel de pasarlo corriendo a Vanlier a Frédéric Vanlier en la maratón y yo lo veía el chabón me miraba y dice ¿quién carajo de este pibe con los lunares blancos que iba yo con la ropa de estilo negro y te decía monstruo perdón pero ya fue ya te paso este y sí súper lindo ese recorrido de algún modo como para mí Vanlier si me regala una media que acaba de usar un trofeo grandísimo porque el tipo es un ídolo y poder correrle si se quiere igual a igual y que me toque llegar adelante de él es como uff un montón negro yo quiero agradecerte este espacio que te dije para conversar con nosotros ya estamos cerca de la hora de programa acá Diego Abrego dice Oscar Galíndez y Pancho Muti dos grandes Carlos Alejandro dice que lindo escucharte siempre Lorena Fadiña dice que le mando saludos a Lorena la conozco y la saludo cada vez que viene acá a Chile inclusive la he visto en varios de los mundiales 70.3 dice el negro saca lo mejor de todos así que espero mi invitación para Zoom mañana ¿qué hora es? a las 10 de la mañana o sea eso es a las 9 de la mañana acá y ¿cuántas horas de entrenamiento son? 3 chuta tengo hijos en casa ya rubé ya rubé ya rubé no es que tengo hijos en casa hay que preparar el desayuno pero por ahí se puede agregar una horita nada más y después irse o no hay que estar las 3 nadie no la serie la serie después nadie está obligado obviamente cada uno hay gente que arranca más temprano y bueno y se suma sobre el final de ellos y empieza con nosotros un rato porque obvio no todo el mundo hicimos una votación entre todos los estilos negros y salieron esos horarios yo no elegí nada eligieron ellos mira acá Ricardo Cumplido dice muy entretenido Gero Tri de acá dice que humilde capo y aplausos Lore Fariña dice te esperamos 3 horas con los dientes en los rayos madre mía en qué me metí Canevaro un amigo triatrita chileno dice saludos Mario una buena y sencilla persona creo que creo que todos los que te conocemos destacamos eso la humildad la sencillez así que en serio negro te agradezco que hayas aceptado estar en este espacio de Tri Chile Live para nosotros tanto para Ricardo como para mí que somos los socios fundadores de Tri Chile te tenemos mucho cariño apenas partimos con esto te sentimos un amigo de la casa y cada vez que tengo que nombrar los triatletas argentinos históricos siempre te agrego siempre te agrego a vos por más de que vos no te hayas nombrado para mí sos 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 un gran uno de los grandes de Argentina así que muchas gracias negro por haber aceptado esta invitación para Tri Chile Live a vos Folo muchas gracias a toda la audiencia a todos los seguidores de Tri Chile a Ricardo y su familia unos genios este y encantado de gracias a ustedes por aprovechar esto que es medio un bajón de la cuarentena y que es yo para generar este espacio y poder compartir y recordar y reírnos que a todos nos hace bien y estaría bueno hacerlo más seguido no solo esperar a cada pandemia ¿no? Bueno te vamos a invitar si no sería nada mucho y quiero antes de cortar recordarle a todos los triatletas chilenos que perdieron un laburo que que perdieron ingresos y están haciendo emprendimientos de vender lo que sea empanadas pizza o lo que sea que nos contacten por interno y les ayudamos a promover su emprendimiento dentro de Tri Chile para que los triatletas chilenos lo conozcan y entre todos en esta gran familia nos ayudemos y que cuando termine la pandemia estemos todos en la línea de largada así que contáctennos Negro muchas gracias y nos estamos y nos estamos viendo ojalá en Pucón no estaría mal hay un pre no sé si no nos vamos a quedar en Estados Unidos por Arizona pero bueno nadie sabe hoy nadie sabe qué va a pasar de nada y si no en algún lado así que muchas gracias Negro te mando un abrazo enorme y saludos a todos los amigos de Argentina que estuvieron conectados también en esta entrevista gracias Negro gracias Folo abrazo grande cariños gracias chao